La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en la Casa Rosada al ingeniero argentino Miguel San Martín, creador del software que permitió el guiado, navegación y control del robot Curiosity, puesto en Marte por la agencia espacial estadounidense NASA. Junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, la mandataria recibió al ingeniero rionegrino que participó desde 1985 en todos los programas marcianos de la NASA, hasta convertirse en corresponsable de la delicada fase de amartizaje del Curiosity, el robot más pesado, más caro y más sofisticado enviado a Marte hasta ahora. El ingeniero en aeronáutica y astronáutica, San Martín, comentó a la presidenta detalles de su investigación y del artefacto que pesa una tonelada, costó 2.500 millones de dólares y se posó en el cráter Gale en agosto pasado, tras una compleja maniobra desde su inquietud ingreso en la atmósfera marciana. La presidenta se interesó por los objetivos científicos de la misión y los desafíos técnicos que tuvo que sortear San Martín para colocar al Curiosity sobre Marte, luego de haber recorrido 570 millones de kilómetros.